Amigos, aquí me tenéis para presentaros al conejo más grande del mundo cunipic y aquí lo tenéis, pero tenemos un pequeño problema y es que aún no tiene nombre. Os voy a hablar un poco de la gran diferencia que hay entre los conejos gigantes y los conejos normales que estáis acostumbrados a ver. Este en particular es el más grande de todos los que tenemos y es que es espectacular. Ha ganado ya dos concursos y le tenemos como papi reproductor porque son muy recomendables. Como el vídeo va a durar un poco podéis ver que el pequeñajo no para, está siempre a su alrededor, para arriba, para abajo. Los conejos tienen un comportamiento bastante activo, sin embargo estos conejos tan grandes son muy tranquilos y aparte de ser más tranquilos, ¿qué más cosas? Les podéis poner arneses, incluso utilizamos, fijaos, arnés para perro. Los podéis pasear, son ideales para niños porque su carácter es muy, 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 muy manso. Pero nos pasa algo y es que no tenemos nombre. Así que, chicas, ayudantes, que vamos a hacer un bautizo. Chicas, ¿qué nombre habéis pensado para que le pongamos a este grandullón? Dino, Charlie. Yo creo que nos vamos a quedar con Dino, ¿no? Que le queda así mejor, como que parece que es un dinosaurio. Venga, nos quedamos con Dino. Pues aquí tenemos a Dino, recién bautizado, y os vamos a hablar un poco de la alimentación. Son animales que necesitan piensos, al principio, ricos en calcio, a diferencia de sus hermanos más pequeños, porque el crecimiento que tienen, sobre todo hasta los primeros seis meses, es bastante intenso. A partir de los seis meses, bien es verdad que necesitan ya piensos muy fibrosos, piensos que superen el 20% de fibra, porque su tracto intestinal es excesivamente largo. Como os he dicho, es un animal que va estupendamente para los niños. Son extremadamente tranquilos, con la excepción de que tenemos que tener un espacio muy grande. Porque vosotras pensáis que a Dino le podemos meter en una jaula de un conejo normal? No. ¿Dónde le pondríais? A ver. En una caja. ¿En una caja? ¿En una caja cómo va a haber? Mira. ¿Y qué tal quedaría en tu jardín? Bueno, hay el perro. Bueno, hay que tener cuidado con los perros, eso sí que es verdad. Pero es un conejo ideal también para tener con un perro. O sea, es que los perros cazan normalmente a los conejos, hay que tener mucho cuidado, depende del tipo de perro, pero sí que es verdad que cuanto más nervioso es un animal, si ven a este pequeño ajo ahí correteando, enseguida se lanzan a por él. Estos conejos, que son más tranquilos, no desarrollan tanto el instinto de caza que tienen los perros grandes. Así que, bueno, es dentro de los tipos de conejos el ideal para poderle tener junto con un perrito. Poco más que contaros el espacio, ya como hemos dicho, o sea, mucha comida también, más comida que un conejo normal y más espacio que un conejo normal. Así que les decimos adiós a nuestros amigos. Adiós. 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 Adiós.